Hola que tal latianos, un gusto estar acá con ustedes, primero que todo muchas gracias a todas esas personas que se han unido al canal, ya somos más de 100, se siente muchísimo la energía que está llegando a Informe al Dato Y si no se han suscrito Y hoy con muchos temas, así que arrancamos y espero que lo disfruten Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar E iniciamos con Cristiano Ronaldo que marcó triplete con a Juventus en la Serie A y se convirtió en el primer portugués en toda la historia de la primera división italiana en marcar 3 goles en un solo partido Y eso desencadenó datos personales para CR7 Ya que con eso logró anotar en 5 compromisos seguidos con a Juventus en la Serie A por primera vez Además se convirtió en el segundo jugador en anotar triplete en las 3 grandes ligas del planeta El portugués marcó 1 con el Manchester United en la Premier League 34 Con el Real Madrid en la Liga Española y 1 con la Juventus El otro futbolista en lograrlo fue el chileno Alexis Sánchez que hizo 1 con el Udinese en la Serie A También tuvo otro triplete con el Barcelona y 2 con el Arsenal en la Premier League Y que solo 2 lo hayan conseguido habla de la grandeza de este dato Y quien sin duda va a pasar a la historia Y también con su triplete Cristiano Ronaldo logró una marca de 18 años consecutivos Marcando al menos un gol en alguna de las 3 grandes ligas del mundo Hablamos de la Liga de España en la Premier League y en la Serie A Y con esto se mantiene como el jugador más valioso en el mercado superando los 34 años Llegando a un costo de 84 millones de dólares Superando por mucho el segundo lugar que es Luka Modric Con un valor de 16.7 millones de dólares Y hablando de precios el Centro Internacional de Estudios Deportivos Estimó el valor de mercado de los 3 jugadores más caros actualmente en caso de un traspaso Hablamos del primero de Kylian Mbappé 295 millones de dólares para el jugador francés Después le sigue Raheem Sterling el de Inglaterra 249 millones de dólares Y el tercero Mohamed Salah el de Egipto con 195 millones de dólares Esto toma entre otros aspectos la edad y la proyección de cada uno de estos jugadores Por eso Messi es el octavo más caro en un caso de traspaso Y en un futuro cercano es imposible que llegue a ser el número uno en este aspecto ¿Qué significa? ¿Qué probabilidades hay? Y ahora yéndonos a la Serie A Romelu Lukaku se convirtió en el mejor goleador del Inter Tras 18 partidos en la Serie A desde que se dan 3 puntos por victoria El belga tiene 14 goles en 18 partidos superando a Christian Bieri Que hizo 13 tantos en los primeros 18 compromisos en el año 2000 Y para esto presten más atención Y un equipo que ha dado las sorpresas es el Atalanta Que tiene un promedio anotador de 2.6 goles por partido Desde hacía 60 años que un equipo no marcaba 48 goles En los primeros 18 juegos de una liga italiana como lo ha hecho el Atalanta El último que lo hizo fue la Juventus en la temporada 1959-1960 Y el récord histórico en la liga italiana lo tiene el Milan de la campaña 1950-51 Cuando hizo 56 goles en los primeros 18 compromisos Un promedio de 3.1 por juego impresionante Un dato que deja con la boca abierta a cualquiera Y hablando de la liga española y tras la primera vuelta completa Uno de los guardametas que dejó duda la temporada pasada Ahora está dando frutos hablamos de Thibaut Courtois El portero del Real Madrid está teniendo un promedio que lo posiciona Como el mejor guardameta de la liga de las estrellas El belga acumula 0.56 goles en contra por partido Superando a Jan Oblak del Atlético de Madrid que tiene 0.63 por compromiso Y a Unai Simón del Atlético de Bilbao con 0.67 Y a los que son pro Keylor Navas por lo conseguido con el Real Madrid Quizás este dato no les guste Y ahora cambiando de deporte nos vamos al tenis Y hablamos de Rafael Nadal que es el primer tenista en toda la historia En ser número uno del mundo en tres decenios diferentes Ya que lo hizo en los años 2000 En los 2010 Y ahora en los 2020 Y este año puede lograr los 20 Grand Slam Igualando los 20 Grandes de Roger Federer E incluso podría superarlo y quedarse en lo más alto del mundo del tenis Y esto pone en suspenso a muchas personas Y uno que sigue sorprendiendo en la NBA es Luka Doncic Que con solo 20 años ya tiene 10 triples dobles con 30 puntos en su carrera Y esos 10 triples dobles de 30 puntos son la misma cantidad en conjunto Que tuvieron LeBron James, Oscar Robertson y Magic Johnson antes de sus 22 años Antes de esa edad LeBron tenía 5 Robertson 3 Y Magic 2 Y por su corta edad es un dato que en cualquier lengua sombra Y continuando en el deporte del balón naranja Hablamos de Vince Carter Que es el primer jugador en toda la historia de la NBA Que juega en cuatro decenios diferentes Ya que lo hizo en los 90's En los 2000 En los 2010 Y ahora en los 2020 Acumulando más de 1500 juegos disputados Y siendo el primer jugador en la historia en disputar 22 temporadas distintas Cuando fue elegido en el draft de 1998 Ese año no habían nacido 36 jugadores actuales de la liga Y a sus 42 años Vince Carter sigue dejando huella en la NBA Y no importa el momento que sea Hasta acá el informe al dato de hoy Recuerden suscribirse en Ya Saben Por Qué Y recuerden activar la campana Para las notificaciones de los futuros informes al dato Que traerán más marcas y récords de los deportes a nivel mundial Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!